El clima que ha tenido estos últimos días la capital es lo que menos les ha importado a centenares de familias que se han dado cita en la Feria Ganadera Navidad 2024. Y es que los atractivos que esta posee, sumado a las decenas de negocios que ofrecen todo tipo de productos, son los alicientes perfectos para poder disfrutar en familia. El show ecuestre es uno de los atractivos que más engalana la Feria Ganadera y por lo que las familias se desvelan y hasta hacen largas filas para poder disfrutar. Caballos de las mejores razas muestran su poderío e inteligencia a manos de los jinetes que muestran el talento conjunto y las horas invertidas para llevarle un buen show a todas las familias que se deleitan al ver este arte que hacen cada noche. No podemos dejar atrás las grandes montaderas de toros que reúne a los mejores especímenes y por supuesto a los más destacados montadores que vienen desde diversos puntos de nuestro país. El espectáculo que brindan con cada corrida es único y se ve la exigencia, así como la calidad en cada uno de estos que hacen vibrar a cada una de las personas que ingresan para poder ver este tipo de eventos. Los gritos, la algarabía y sensaciones que se han vivido cada noche en esta Feria Ganadera son de las cosas que se experimentan mejor rodeado de tus seres queridos y que mejoren familia para poder vivir todas estas emociones que ni las lluvias han sido capaces de detener. Este tipo de eventos como la Feria Ganadera Navidad 2024 tiene este efecto y no se trata solo de atraer a clientes para los cientos de comercios que distribuyen sus productos, sino que sin importar el tiempo, el clima, el día y la hora, estrechas relaciones y sentimientos al disfrutar en familia grandes momentos como los vividos en este lugar. Con imágenes de Harold Montiel, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.